El año deportivo, 21 de julio de 2018, 10 y 58 el raqueta potosino César Salazar venció por 3 a 0 a su hermano Arturo, y disputará la medalla de oro en la modalidad individual varonil del torneo de squash de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. En duelo de semifinales, César se impuso a su consanguíneo por parciales de 11 a 8, 12 a 10 y 11 a 7 para quedarse con el triunfo y ganar el pasaje a la final, en actividad realizada en el Club Campestre de Cali. Arturo se conformó con la presea de bronce. Fueron 29 minutos de acción los que requirió César para salir con el brazo en alto y con la medalla de plata segura, misma que tratará de cambiar por oro en la final, Arturo, en tanto, dio un metal más para la delegación mexicana, el de bronce. Será este domingo cuando César busque el lugar más alto del podio en la final, misma que disputará con el colombiano Miguel Rodríguez.